En el siglo XX aprendimos que para las relaciones internacionales hay que tener ciertas credenciales. En mi país hay democracia, se respetan los derechos humanos y me reciben y me miran con más respeto. Las autocracias a veces se respetan por conveniencia de política exterior y miramos para arriba. No queremos mirar o hacemos como que no miramos. Se entiende. Hay razones de Estado, pero sabemos que nos reciben mejor y Chile lo ha experimentado. Bueno, estoy seguro que en el siglo XXI, así como usted va a estar muy orgulloso porque va a decir que tiene un producto por habitante de tanto, le van a decir, y ese resto de cápita tan elevado que tiene, dígame, ¿cuánto emite usted por persona al año en toneladas de carbono? ¡Ja! Y esa va a ser su segunda tarjeta de presentación. ¿Cuánto emite por persona por toneladas de carbono? Y claro, vamos a vivir en un mundo donde los productos van a valer más o menos según las emisiones. Entonces, ¿cómo hace un país como Chile para decir, perdón, mire, si usted va a explotar cobre y el cobre es un recurso natural, yo quiero que lo haga con una tecnología que emita menos toneladas de carbono por toneladas de cobre que los competidores de otros países? Entonces, porque en ese caso mi cobre se va a cotizar más caro, el cobre va a dejar de ser una commodity, cambiarle una por otra. Va a depender de las toneladas de carbono. Y ya las empresas consumidoras de cobre están diciendo, mire, ¿por qué no va pensando cuándo va a poner la huella del sello del carbono? Bueno, entonces, algunos van a decir, quiero proteccionismo. Como me dijo una vez el presidente Sarkozy en una reunión, estuve pensando que estas frambuesas que están acá a lo mejor vienen del Valle del Loira y han contaminado menos que las vienen del ultramar, de más allá del Atlántico, y que al llegar hasta acá al mercado de París han contaminado en el transporte. A lo cual le dije, es que la idea es que el transporte sea neutral y por lo tanto no sea esta una nueva forma de proteccionismo, porque si no los automóviles Peugeot que vienen directo de Francia y que no son armados allá en Chile van a tener que tener también un precio más caro porque han contaminado en el transporte. Estos van a ser los desafíos del futuro. Y de lo que se trata entonces es cómo nos adelantamos a eso. Y si los países vamos a dar examen, entre otras cosas, por la cantidad de emisiones de carbono que emitimos, pongámonos a trabajar ahora para estar a la altura de cuando lleguen esas medidas que van a ser el equivalente a tener un buen sistema democrático o tener un sistema transparente desde el punto de vista de nuestras instituciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!